Oh, entonces si algo no contradice la escritura, no contradice la escritura, entonces yo puedo decirte que San Pedro murió en Roma y como eso no contradice la escritura, entonces se puede aceptar. Tendría que probar con evidencia de que Pedro murió en Roma. No, pero te dice que no contradice la escritura en el bíblico. No, yo no dije eso. Te acabo de decirlo hace tantas segundos. No, es autoridad. Si no contradice la escritura, si se desarrolla una doctrina que no contradice la escritura, se puede tomar como autoridad. Bienvenido al principio de la escritura. Voy a ser más específico. La iglesia católica romana del cual el santo padre, el papa es cabeza. Esa iglesia a la cual yo pertenezco, que yo considero que es la iglesia de Cristo. ¿Quién fundó esa iglesia? ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Y dónde están las pruebas históricas que lo comprueban? Adelante. Históricamente se desconoce por completo el fundador de la iglesia católica apostólica y romana porque ni siquiera el apóstol Pedro ni el apóstol Pablo fueron los fundadores de esa iglesia. ¿Acaso no lo viste venir? ¿Reconocían los cristianos de la iglesia primitiva un monoepiscopado o primado jurisdiccional universal del obispo de Roma, sobre todo de la iglesia? Adelante con la respuesta. Por supuesto que no. Ok, entonces lo voy a hacer, voy a leer algo y después le voy a hacer una pregunta. Confesión de fe quantum solicitude de Sanger 108, sobre confesión al obispo de Roma Cornelio. Dice, nosotros sabemos que Cornelio ha sido elegido obispo de la santísima iglesia católica por Dios Onipotente y por Cristo Señor nuestro. Porque no ignoramos que hay un solo Dios y un solo Señor Jesucristo, a quien hemos confesado un solo Espíritu Santo. Y solo debe haber un obispo jefe, un obispo jefe, un obispo jefe en una iglesia católica. Que opinión le merece a esta confesión del siglo III, al cual al Cornelio, obispo de Roma, se le está llamando obispo jefe de la iglesia católica. Eso se tumba curiosamente con alguien que, según la lista de papas romanos, Gregorio Marno, que dijo que ninguno de nosotros se deja obispos sobre obispos y quien se autodetermine así tiene el espíritu del anticristo. Bien pensado. Entonces, esta confesión del siglo III, ¿por qué reconocen a Cornelio como jefe de la iglesia católica? ¿Quién lo reconoce? Porque está leyendo un documento de la iglesia católica romana. Es un documento histórico. Si yo voy a Cipriano de Cartago, también dice que ninguno de nosotros sería obispo sobre obispos. Bueno. ¡Ecusa mortal! Ok, escucha lo que dice la enciclopedia universal volumen 3 sobre Calixto, obispo de Roma, siglo III. Él es el primer papa que se halla, lo llama papa, en el depósito martirio del siglo IV. Y esto es buena evidencia de que realmente fue mártir. En un famoso edicto, este les concedió, tras la debida penitencia, la comunión a quienes habían cometido adulterio y fornicación. Está claro, escucha, Osman. Está claro que Calixto basó su decreto en el poder de atar y desatar concedido a San Pedro, a sus sucesores y a todos los que se hallan en comunión con él. El edicto fue una orden, una orden, una orden para toda la iglesia. Esto es la enciclopedia católica volumen 3. La pregunta es la siguiente. El canon 6 de Nicea se tira por completo de esa declaración. Ajá, usted sería capaz de refutar la enciclopedia de Nicea. El canon 6 del concilio de Nicea se tira por completo de esa declaración, porque es donde dilimita las jurisdicciones. Eso tuvo que doler. A instancia del bienaventurado Pedro, asumió el pontificado de gobierno de la iglesia, oye, el pontificado de gobierno de la iglesia, tal como le había sido entregada o confiada a la cátedra por el Señor Jesucristo. Fuente libre pontifical, es un documento histórico. Usted sería capaz de refutar, puede refutar ese documento histórico. Ignacio de Antioquía, cuando escribe a los romanos, nunca hace mención del obispo y dice que se sujete cada quien a su obispo. En las siete cartas, Ignacio de Antioquía, padre apostólico nombrado directamente sucesor por San Pedro en Antioquía. Sí, sí, pero San Ignacio de Antioquía no dijo que no existe un monarquiscopado. No, pero qué curioso que en las siete cartas dice que se erija cada uno a sus obispos, no dice que se sometan todos al de Roma. Está hablando de las diferentes diócesis. Pero no dice que se sometan al obispo de Roma, no dice que se sometan al obispo de Roma. Siguiente pregunta. Apostólico nombrado directamente por Pedro, por cierto. Sin embargo, tú estarías de acuerdo con lo siguiente, ¿verdad? Es necesario que María fuese inmaculada, porque si no fuese inmaculada, entonces estaríamos hablando que le podía haber traspasado el pecado a Jesús, ¿verdad? Sí, le sí, claro que sí. Eso está en contradicción con el numeral 366 de la Iglesia Católica que sostiene una postura creacionista y no traducionista. Lo que tú acabas de afirmar es una postura traducionista. Estás en contra de tu magisterio romano. Bueno, no, tu magisterio se contradice. ¿Qué es esto? Pero nombrá, nombrálo. Así lo leemos acá. A ver, no, pero mostrános el numeral, así lo analizamos acá con la muchachada. A las personas a las que les escribió esa carta, está hablando de que el pecado vino por medio de una persona, de Adán. Y ese pecado se propagó a toda la humanidad. Entonces, una pregunta. ¿Tú dirías que María es hija de Adán? María es descendiente de Adán, sí. Perfecto. Entonces, María tuvo el pecado original y por ende no fue inmaculada desde su concepción. María es maravillosa. Entonces, déjame preguntarte lo siguiente. Si yo niego que el magisterio tuvo la revelación para poder desarrollar el dogma de la inmaculada concepción de María, es decir, por ende, María no es inmaculada. Yo niego ese dogma, yo me hago un hereje. Un hereje y está fuera de la iglesia católica. Perfecto. ¿Tú me puedes explicar entonces por qué ustedes en la iglesia católica apostólica y romana y Mariana tienen canonizado a un hereje como Santo Tomás de Aquino que no creía en esto? ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Y vuelve tú de Roma, dice así, vuelve rápido. El arca de la madera incorruptible es el Señor. El arca de la madera incorruptible es el Señor. Es el Señor. Es el Señor. En el arca está simbolizado el tabernáculo que no podía descomponerse ni engendrar corrupción pecaminosa. El Señor era sin pecado porque en su humanidad había tomado carne de la madera incorruptible, es decir, de la virgen y del Espíritu Santo. No, no, Señor. No, Señor. Me acabas de dar un pacatazo porque está diciendo que el cuerpo incorruptible es el del mismo Señor Jesucristo. El arca de la madera incorruptible es el Señor. Es el Señor. ¡No! 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 ¿Usted considera que la Biblia, usted, usted, Don Juan, considera la Biblia como la única autoridad para establecer lo que todo cristiano, todo, todo, todo cristiano, debe creer siempre y en todo lugar? ¿La Biblia debe usarse como la única autoridad, la única regla de T para que ella establezca lo que todo cristiano debe de querer en todas partes? Esa es la pregunta. Te respondo, te respondo porque la pregunta está formada en una falacia, eso no es sola escritura. No mire dónde estar. Bueno. Eso no es sola escritura. No te puedo responder eso porque eso no es sola escritura. Sin embargo, déjame explicarte lo siguiente brevemente. Sola escritura sostiene que la única autoridad infalible es la escritura. Más bien reconoce a otras autoridades siempre y cuando no contradigan a la única que es infalible. Así que a partir de ahí comienza a formular dos preguntas. Ya no puedo seguir viendo eso. Si Pablo creía al igual que los protestantes en el principio de sola escritura como única norma infalible de doctrina. La pregunta es la siguiente. ¿Me puede Osman decir de qué parte de la Biblia sacó Pablo la doctrina de la génesis, la unión hipostática y la comunicación de propiedades entre las dos naturalezas de Cristo? Ya que esas doctrinas usted cree en ellas porque usted es trinitario. Yo también creo en ellas. ¿Usted puede decirme en qué parte de la Biblia? Porque debemos recordar que en tiempo de San Pablo solamente el Nuevo Testamento era conocido. El Antiguo Testamento eran las escrituras porque el Nuevo Testamento todavía no existía porque no se había terminado de escribir. ¿En qué parte de las escrituras que San Pablo considera como inspirada sacó Pablo esa información, señor Osman? Gracias. Bien, perfecto. He de decir lo siguiente. Para ese momento se conocían los escritos del apóstol Pablo ya como escritura por otros apóstoles. Partiendo de ese principio, el mismo apóstol Pablo fue quien escribió que Cristo no se aferró, digámoslo así, a su principio divino para poder, digámoslo así, despojarse de todo lo que él debía cargar por todo eso. Sí, sí, sí. Ahí podemos ver que hay un principio, hay un tema implícito con respecto a lo que usted acaba de decir. Y antes de que él pusiera eso por escrito, ¿de qué parte de las escrituras sacó él esa enseñanza? Cuando la profecía habla de que Dios mismo se encargaría por medio, se encarnaría, perdón, por medio de una Virgen. Señor, en el Antiguo Testamento no habla de propiedades entre las personas divinas. Perfecto, pero si Dios mismo se está diciendo que se encarnaría para poder traer salvación, entonces ¿cómo podemos desvincular a Dios de sus propiedades? Bueno, pero luego, te acabas de patear tú mismo, no puedes decir en qué parte de la Biblia de San Pablo sacó esa información. Porque estás cayendo en una falacia de petición de principio, así que bueno. No, no puede contestar. La pregunta está mal formulada porque no sabe lo que es la escritura, pero tranquilo. ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! Si la Biblia es la única autoridad que determina qué doctrinas son bíblicas y cuáles no, la pregunta es la siguiente. ¿Puede Osman decir en qué parte de la Biblia establece si hacer oraciones al Espíritu Santo es bíblico o antibíblico? Bien, perfecto. Tenemos un problema ahí porque nuevamente estás partiendo de lo que no sabes qué es la escritura. Porque estás partiendo de que es la única autoridad y es la única autoridad infalible. Si existe otra autoridad reconocido, no, no dijiste infalible, así que está grabado. Si existe otra autoridad que puede desarrollar una doctrina siempre y cuando no contraiga a lo que está escrito de forma explícita o implícita, esa doctrina puede ser aceptada. ¡Ya basta, Freezer! ¿Cree usted en la comunicación de propiedades entre las dos naturalezas de Cristo y en sus dos voluntades, una humana y una divina? ¿Usted cree eso? ¿Sí o no? Sí, claro que sí, unión hipostática. Ok, la pregunta es si la Biblia debe ser tomada como la única regla infalible en tema de doctrina. Dígame, ¿en qué parte de la Biblia se encuentra la comunicación de propiedades, el comunicar con idiomáticos? Bien, perfecto. Ahí tendría que plantearse lo siguiente. El desarrollo de la unión hipostática contradice a la escritura, ¿sí o no? No la contradice, entonces por ende esa doctrina es bíblica. Bienvenido al principio de la escritura. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Mats, si el dogma católico enseña que fuera de la iglesia católica no hay salvación, es decir, extraesclesia nula salud, ¿cómo explicas que el concilio Vaticano II en Lumen Gentium numeral 16 afirma que los musulmanes y los judíos pueden salvarse aunque no pertenezcan a la iglesia? Bueno, en primer lugar, no existe ninguna contradicción de la gente de la iglesia católica, le voy a decir por qué. Bien, el dogma de fuera de la iglesia no hay salvación, el Papa donde está aceptado dice fuera de la iglesia católica no hay salvación y eso se debe entender en el contexto de personas que eran católicas y se hicieron, por ejemplo, bautistas o perdecostales o qué sé yo, mormones, o si esa persona se muere, esa persona se va al infierno. No somos quién, ni tú y yo somos quién para mandar al infierno a nadie. Ahora, segundo, segundo, si los musulmanes se van a ir al infierno porque no creen en Jesucristo, entonces tendría que mandar a todos los judíos al infierno porque los judíos no creen en la Santísima Trinidad. Dicen que Jesucristo es un usurpador y los judíos adoran al mismo dios que adoramos los católicos y los protestantes. El dios de Abraham y Isaac y Abraham es el dios de los judíos, entonces tiene que matar al infierno a todos los judíos. No somos quién, ni tú y yo somos quién para mandar al infierno a nadie. Aquel judío o musulmán que no se somete a la autoridad del Papa o de la iglesia después de haber sido evangelizado, ese no se salva y se va al infierno. No somos quién, ni tú y yo somos quién para mandar al infierno a nadie. No somos quién, ni tú y yo somos quién para mandar al infierno a nadie. Ese no se salva y se va al infierno. No somos quién, ni tú y yo somos quién para mandar al infierno a nadie. Y si esa persona no se muere, esa persona se va al infierno No somos quien, ni tú ni yo somos quien para mandar al infierno a nadie Tú ni yo somos quien para mandar al infierno a nadie Oye, tranquilo viejo En Romanos 10 capítulo, en Romanos capítulo 10 versos 9 y 10 dice Pablo Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos serás salvo Si este es el criterio bíblico para salvación, ¿cómo puedes justificar que los protestantes que cumplen con este criterio no pueden salvarse Porque no están sometidos al romano pontífice? Y los musulmanes y judíos sí pueden Esto está arquiversando la Biblia Cuando dice San Pablo de ser salvo, no está diciendo que ya tiene el signo asegurado, el signo ganado Salvo en el sentido, cuando San Pablo dice soy salvo porque ha cambiado tu vida, eres una nueva criatura Soy salvo, salvo del pasado, de la vida pecaminosa Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos serás salvo No es que Pablo está planteando una hipérbole, pero tranquilo que acabas de contradecir a tu magisterio ¿Eso te gustó amiguito? El Catecismo de la Iglesia Católica Númeral 846 enseña que la Iglesia es necesaria para salvación Si esto es cierto, ¿cómo pueden salvarse los judíos y musulmanes que rechazan explícitamente a Cristo y a la Iglesia? Mientras que los protestantes que aceptan a Cristo no pueden salvarse según la enseñanza católica Bueno, yo le voy a decir una cosa, es más fácil que una persona, esos indios que te andan de taparrabo en África Se vayan al cielo y nunca conocieron a Cristo y nunca fueron católicos Es más fácil que ellos se vayan al cielo a una persona bautista o pentecostal que se le predicó el Evangelio Y no aceptó a Cristo, se va a poder ir al infierno Es más fácil, no somos quien, ni tú y yo somos quien para mandar al infierno a nadie Tú y yo somos quien para mandar al infierno a nadie Actúas en forma extraña últimamente Bueno, repito Entonces tú estás diciendo que están predicando otro Evangelio Porque el Evangelio, bien Pablo lo acaba de decir en Romanos Que hay que confesar a Cristo y ser salvo Ahí la misma escritura te está diciendo San Pablo dijo que sí Esto se va a poner feo Mats, déjame realizarte la siguiente pregunta ¿Tú piensas que los musulmanes adoran al mismo Dios que nosotros? Sí, adoran al mismo Dios Perfecto, entonces tú dirías que el Dios de los musulmanes Puedes explicar por qué ellos alcanzan salvación Cuando el Dios de los musulmanes literalmente en el Corán Específicamente Shura 9, capítulo, verso 29 Nos indica que los cristianos debemos ser malditos ¿Cómo ellos alcanzan salvación? En primer lugar, el Corán dice Los judíos y los cristianos son nuestros enemigos No dice que somos malditos Son malditos, literalmente lo dice Shura 9, capítulo, Shura 9, verso 29 Es el que le dieron el contexto histórico Como si el Dios, como si tú acabas de decir Que el Dios de los musulmanes es el mismo Dios Que nosotros adoramos Puede inspirar a que nos maldigan a nosotros Y alcanzar salvación Eso, eso, eso se dijo en el contexto de esa época Y con el actuales musulmanes no creen en eso ¿Qué? ¿Qué? Excelente, excelente, Mats Déjame entonces plantearte lo siguiente Tú estás planteando como una especie de ignorancia invencible Respuesta corta, ¿sí o no? Exactamente, exactamente Entonces tú dirías que una persona Tú dirías que una persona, digámoslo así Un niño que creció en una iglesia protestante Y que lo único que ha conocido en su vida Es el evangelio como lo han enseñado los protestantes ¿Ese niño se salva? En teoría sí, se puede salvar sin haber sido uno catatólico Porque no es culpa de él ¿En teoría sí o no? Sí, en teoría sí, se puede salvar Ok, entonces estás diciendo que por profesar a Cristo Y por hacer el bautismo, sí se salvan Eso es lo que estás diciendo Los niños necesitan un héroe ¿Cómo sabe usted que la cantidad de libros de la Biblia Deben ser 66 como en su libro de Reina Valera? Si en ninguna parte de la Biblia se establece La cantidad de libros que deben componerla Y cuáles son los nombres de esos libros Adelante con la respuesta Bien, perfecto Estás planteando la pregunta mal Porque eso no es hablar del canon bíblico Hablar del canon bíblico Es hablar de la historicidad de los mismos Sin embargo, en el año 94 Se confirmó el canon hebreo Que ya venía desde tiempos antiguos Y la iglesia en su totalidad Con la autoridad que sí, eventualmente La iglesia tenía autoridad No autoridad infalible Reconoció como inspirado Ojo Reconoció como inspirado Las 27 escritos del Nuevo Testamento Hay algo que este joven no haga bien Yo soy muy biblista Muy bíblico No creo Y su propio erudito F.F. Bruce Perdón Escritor de más de 40 libros Lo refuta Dice así F.F. Bruce Erudito protestante Dice así Los escritos quedó abiertos Verde Los escritos quedó abiertos Hasta finales del siglo I Después de Cristo Cuando se cerró en Hamnia Aquí dicen que no había un canon Cerrado y terminó en la época de Cristo Si no había un canon en formación Así que su propio erudito lo refuta Qué pena Qué pena Exactamente Y por eso es que en el año 94 Se cerró el canon hebreo Siguiente pregunta Siguiente pregunta Adelante Si ya existía un canon hebreo Como dice usted Si ya existía un canon hebreo Gracias Si ya existía un canon hebreo Definido y establecido Desde el principio del cristianismo ¿Por qué los padres de la iglesia Tenían distintas listas de libros? Adelante con la respuesta Perfecto Yo no dije que antes del cristianismo Existía un canon cerrado Yo estoy diciendo Año 94 Se cerró el canon hebreo Primero digo que ya había un canon hebreo Ahora nadie Escúchame Escúchame En el año 94 Fue cuando se confirmó El canon hebreo De lo que ya se traía De lo que ya se traía De lo que fue el canon De lo que fueron los escritos De los judíos Y todo eso Sin embargo He de decir lo siguiente Esto y esto Tú no lo sabes Ya que citaste FF Bruce FF Bruce Rápido Porque se me dio mi tiempo Los padres apostólicos Y padres de la iglesia Cuando llevaban sus listas De libros De lo que ellos reconocían La cantidad era muy parecida A lo que hoy teníamos En ese año Pero no era la misma La cantidad de libros Era muy parecida A lo que teníamos en la iglesia Pero no era la misma lista Entonces no había un canon hebreo Porque no puedo enseñar Las listas ahora mismo Eso sí es The Gunsters The Gunsters En primer lugar Debo de enseñarle algo Que ustedes conocen En primer lugar Un canon cerrado No es un canon Es como que se está construyendo Una casa Hay una estructura Alguien va a decir Mira se está haciendo una casa Porque apenas está la estructura Pero ahí no hay una casa Porque se está construyendo La estructura apenas Entonces Un canon en formación No es un canon Se le llama canon Cuando ya ha sido terminado No cuando se está formando un canon Así que eso Lo digo para que Se ha confirmado su canon En el concilio de Trento Se acabó Si ya le preguntó No déjalo Que está muerto Cuando el papa es infalible El papa es infalible Cuando determina Que algo debe ser creído Por todo católico Siempre en todo lugar Y cuando le viene A través de los concilios Es cuando se habla el escáter Exactamente Perfecto Entonces Si el papa es infalible Mads Solo cuando habla Excátedra ¿Por qué han habido Tantos papas en la historia Que han cometido Errores doctrinales O morales? Errores doctrinales En primer lugar Eso no afecta A la infalibilidad Ah ok O sea que un papa Puede estar enseñando herejía Me pregunto ¿Cuál papa será eso? ¿En serio? Bueno el papa honorio Por ejemplo Fue condenado en herejía En el tercer concilio De Constantinopla Entonces ¿Cómo pudo ser un papa Que estaba enseñando herejía Sostener la infalibilidad? Completamente falso El papa honorio No estaba enseñando El monotelismo Como herejía El papa honorio Le escribió una carta Una carta a Sergio Patriarca de Constantinopla Diciendo que en Cristo Había una sola voluntad Ahora 40 años después De la muerte de honorio El cuarto concilio De Constantinopla Condenó al papa honorio No por enseñar una herejía Sino por no Este Llamarle la atención Al patriarca Sergio Y permitir que Sergio Creyera en esas cosas Así que Usted no conoce La infalibilidad papá Excelente Entonces tú estás diciendo Que un papa que habló Que Cristo tenía Una sola voluntad No estaba enseñando herejía Qué curioso es Qué pena que Doctrina El desarrollo histórico Eso sea tan endeble Pero bueno Déjame realizarte La siguiente pregunta Cipriano de Cartago En su tratado Sobre la unidad de la iglesia Dijo lo siguiente Escúchame bien Si un obispo Que debe guiar a la iglesia Se corrompe En la fe O en sus costumbres Es decir En su accionar Entonces la sucesión apostólica De la que siempre alardea La iglesia católica romana Se interrumpe Pues no puede haber continuidad En el error Entonces por la historia Sabemos que muchos papas Se han corrompido ¿Cómo podemos afirmar Que hoy el papa Posee infalibilidad Siendo que ya se cortó La sucesión apostólica Según la enseñanza de Cipriano Completamente falso En primer lugar Nosotros no pasamos La doctrina Eso se llama Falacia de autoridad Nosotros pasamos La autoridad Sobre el magisterio Y no solo lo que diga Un teólogo individualmente Perfecto Y Cipriano No es el papa Sin embargo Cuando queremos sostener La infalibilidad del papa Tenemos que citar A unos padres de la iglesia Que supuestamente Intentaron sostener Este dogma Entonces lamentándolo mucho La sucesión apostólica Tú acabas de aceptar Que está cortada Déjame entonces comentarte Lo siguiente Si la infalibilidad del papa Es solamente en términos De fe y moral Es decir En ex cátedra ¿Cómo puede decirse Que quien ustedes consideran El primer papa Fue moralmente infalible Siendo que otro apóstol Inspirado por el Espíritu Santo Lo llamó hipócrita Bueno Por estar enseñando Por estar enseñando Dautrina incorrecta Está diciendo falacia En primer lugar San Pablo No lo aprendió a Pedro Por enseñar falsas doctrinas Eso es falso Sino por una conducta moral Reprochable Así que estás torciendo Acabas de negar La infalibilidad papal Directamente desde la escritura La misma iglesia católica Muchísimas gracias ¡Maldición! Déjame realizarte La siguiente pregunta ¿Tú estás de acuerdo Con que la documentización De la infalibilidad papal Es para lograr La unidad de la iglesia ¿Verdad? Para lograr la unidad De la iglesia Y la salvación Mantener Mantener la unidad De la iglesia ¿Verdad? Y la salvación Perfecto Entonces Si la infalibilidad papal Es necesaria Para proteger la fe ¿Por qué causó un cisma Dentro de la iglesia Con grupos como Los viejos católicos Separándose Por precisamente Esta definición ¿No es contradictorio Max Que una doctrina Destinada a garantizar La unidad Haya causado Divisiones internas? En primer lugar Las divisiones Las ocasionan Personas que son guiadas Por Satanás Como Martín Notero Y los muchos Refundadores protestantes Que fueron guiados Por Satanás Y causaron Fueron cizaña Eso no es una respuesta histórica Eso no es una respuesta histórica Y lamentándolo mucho Pues esto lo que hace Es demostrar Lo poco creíble Y lo poco endeble Que se puede sostener Históricamente Este dogma Este compa Ya está muerto No más no Le han avisado Adoro los finales Felices ¡Suscríbete al canal!